¿Qué es la justicia social? 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 Consolidando Cambiemos como este acto que hoy estamos haciendo acá. ¿Solidación también se va a dar en las listas o es solamente un título? No, no, yo creo que el proceso de construcción de Cambiemos se va a ver reflejado en los procesos electorales y creo que la idea que flota es que cada distrito lleva a las mejores personas. Y en esto me parece que lo bueno es que hay para elegir. En otros lugares, en otros espacios no tienen muchos para elegir. ¿Qué es la justicia social? ¿Qué es la justicia social? ¿Qué es la justicia social? ¿Qué es la justicia social?